Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensas horas, veo un sinfín lleno de estrellas, que sin ti pierden su intensidad. Faltas tú a cada instante con la luz del sol brillante. Yo sin ti no volvería a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven aquí, toma mis manos, no me dejes morir y te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! No me dejes morir de amor 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 Dejes morir de amor No me dejes morir de amor Entonces Hinadanse es más lejos de la luz sinfín сок